José Ma, el que no sabes quien te habla Ricardo, el quiosquero de al lado de tu departamento de solteros ¿Te acuerdas cuando comprabas esos profilácticos con marca de flores? Te llevabas todo ¿Te acordás ese día que viniste y no había más? ¿Y te llevaste un paquete de bombucha? ¡Ay, tío tico lo que eras! ¡Qué estúpidos que sos! Es impresionante ¿Cómo escuchan los vecinos de Villa del Parque? Amo a los vecinos, amo a todos ¡Qué estúpidos que son, Dios mío! Todo lo que están dejando mensaje ¡Llamaron casi todos, eh! ¡Ay, qué estúpido, Dios! Chichita con un infarto en la casa Si no se infartó en la época, eso se infarta más ¡Claro!